La Hacienda Cielo Azul La Hacienda Cielo Azul La Hacienda Cielo Azul La Hacienda Cielo Azul Cuando sale un toro bueno, se baja y jala el capote Música Oye Rando que te pasa, póngame cuidado en esto, está piropeando en la plaza, en el caballo muñeco, está piropeando en la plaza, en el caballo muñeco Música Música